nueva versión oficial de mycraft 1.17.2.01 pues comencemos con este vídeo de la nueva oficial de mycraft comencemos ahora con esa nueva versión que tenemos para esa nueva versión se corrigió la nueva generación del mundo que se corrigió en esa versión la generación excesiva de andesita y diorita y se corrigió la generación de diamante ahora ya se vuelve a generar normalmente como lo en la 1.16 que ya se genera normalmente estos los diamantes un ejemplo de la generación excesiva de andesita y diorita será como como ésta que está muy excesivo a la generación y lo vas a comparar comparar cuando actualice esta versión haré una pequeña comparación de la esta versión 1.17.1 1.01 y esa la nueva versión y porque pusieron 1.17.2 esta nueva versión y porque 1.17.2 y porque había salido 1.17.1 para nintendo switch este agregaba un error de los servidores pues creo que eso es parte de todo este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y no olvides dejar tu like y nos vemos en el un próximo vídeo y estarle dando saludos en el en el reto que estoy haciendo y adiós